Y ahora nos da mucho gusto presentar a Gina Uribe, psicoterapeuta, especialista en terapias. Y bueno, gracias de verdad por estar aquí. Te extrañábamos, pero bueno, gracias por darte el tiempo. Buenas noches, Gina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, pero preocupados, y lo comentábamos pues fuera del aire, que hay un nuevo caso cada semana que se viraliza de estudiantes que se toman video golpeándose. Y lo más alarmante y preocupante es que es hasta matar. Así es. Sí, estamos hablando un poquito de la violencia que está ocurriendo en escuelas. Siempre ha habido bullying, es una realidad. En realidad, lo que hace diferente el bullying hoy en día a lo que tal vez vivíamos nuestras generaciones cuando éramos niños, o las generaciones un poquito arriba de nosotros, es que hoy en día está este celular en donde están evidenciando absolutamente todo y luego se comparte. Eso y que hay mucha violencia contenida en los chicos, en las chicas, en los adolescentes. Recordemos que además en la infancia, en la adolescencia, tendríamos que poderlos acompañar para reconocer un poco más sus emociones. Es una etapa compleja en donde se comparan constantemente, en donde el que otras personas, otros pares, los que los incluyan y que los respeten es importante, entonces hay como un alejamiento de la familia. Por eso es que vemos esto sobre todo en adolescentes, porque sí estamos viendo que la pandemia afectó. Hay mucha violencia contenida que no se permite sacar de otras formas más adecuadas, porque haciendo deporte, no sé, haciendo ejercicio, pudiendo hablar del tema, alguna actividad deportiva o cultural podría ayudar. Y sin embargo, no está existiendo, porque también es cierto que cuando volteamos a ver a estas generaciones, pues tenemos papás y mamás que seguramente tienen que trabajar los dos y eso hace que tal vez no esté tan contenido en casa el asunto, tan acompañado y supervisado. ¿Es lo que está fallando, la atención de los padres? Yo creo que está fallando en sí. A ver, no quiero culpar a los papás nada más, es un sistema completo. O sea, son los profesores, son los padres. Sí, los adolescentes y los niños en realidad, Paulo, están como constantemente diciendo, no me están haciendo caso. Cierto es que tenemos una situación actual en donde nos estamos preocupando mucho por dar muchas cosas, pero el tema de valores, el tema de amistad, el tema de platicar, el tema me siento contigo, me intereso por lo que te importa, etcétera. Creo que, a ver, no puedo generalizar, seguramente hay muchas familias que lo hacen, pero cierto es que cuando vemos esto, estos momentos, estos chicos con tanta violencia, cuando ahondamos en el tema, sí estamos encontrándonos que no hay plática, no hay contención, cada quien llega con su pantalla, se va a su cuarto. Entonces, a veces están todos en la misma casa, pero no hay comunicación, no hay convivencia y, bueno, eso también hace que haya esta violencia contenida. A ver, acabas de decir una palabra que seguramente muchos papás o gente del auditorio dice ¿qué es contención emocional? Cuando tú dices no hay contención emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es que para que pudiera haber buena contención emocional por parte de los papás, ellos también tendrían que saberse contener y esto es una de las cosas más complicadas porque no solemos recibir muchísima educación sobre las emociones. Contener una emoción no significa negarla porque casi siempre lo que hacemos, por ejemplo, cuando hay enojo o hay ira, es no te enojes, no llores, ¿por qué lloras? O cuando un niño llega y hace berrinche y golpea algo, no golpes, cálmate, en esta casa no se hace esto. Y en realidad es simplemente una expresión de una emoción o cuando vemos un chiquito que agarra una pistola o no tiene una pistola de juguete pero empieza a jugar como que te mata. No, nos asusta, no hagas eso. En realidad lo único que estamos haciendo si acompañamos al pequeño o a la pequeña es decir, a ver, entiendo que estás haciendo eso porque estás sacando algo que tú sientes. Si le podemos poner una palabra tal vez enojo o ira, pero dependiendo de la edad en la que estemos trabajando, si no pueden hacerlo sí podemos decir cómo te sientes ahora. Y casi siempre te dicen, tengo ganas de apretar algo, tengo ganas de morder, tengo ganas de golpear, tengo ganas de gritar, tengo ganas de llorar. Justo ahorita de camino, antes de venir para acá, veía y hay una paciente de 12 años que me decía, sí ubico cuando mis lágrimas son de enojo y cuando son de tristeza, son muy diferentes. Entonces, poder contener esa emoción no significa negarla y decir no existe y la gente bonita no se enoja y los niños buenos jamás pegan. Se trata de decir por qué pegaste, cómo te hizo sentir. Entonces, sí está demostrado incluso, por ejemplo, en las personas que sufren un secuestro, un asalto o demás, que cuando tienen la posibilidad de hablar de lo que les pasó y llorar y gritar, yo siempre les pongo a mis pacientes como el ejemplo de, agarra un muñeco vudú y clávale todo lo que le quieras clavar. Pero es una forma saludable de poder sacar todo lo que estamos sintiendo. Entonces, si como adultos no sabemos hacerlo, definitivamente va a ser complicado que lo podamos transmitir a los niños. Es un trabajo integral donde tú como psicóloga puedes ayudar. Sí, por supuesto. Sobre todo, fíjate, en la psicología se puede diagnosticar, Paulo, pero la psicoterapia, yo soy psicoterapeuta y lo que hacemos es encontrar la estrategia que sirve para cada personalidad, para cada edad, para cada persona, para poder manejar, contener, gestionar la emoción. No controlarla, porque mucho hablamos del control de emociones, nada tiene que ser, es más, una emoción mientras más se controla, y es como si la metieras aquí en el puño y dices, no te sales. ¿Qué crees? Tanto temprano va a encontrar salida, y la mayoría de las veces es con mucha violencia. Muchísimas gracias, Gina, de verdad. Te vemos próximamente, porque este tema da para más, y te seguimos en las redes sociales. Así es, creo que ya las pusieron, pero bueno, en redes sociales, Instagram y Facebook, me encuentran como psicoterapeuta Gina Uribe, y con todo gusto, cualquier tema que tengan duda, ahí estoy. Gracias por tu gran, gran labor, y bueno, pues vamos a la pausa, será breve, no se vayan.